Fue uno de los rubros más afectados, creo que todo lo que es evento fue el más afectado y en evento incluye ya todo lo que vos nombraste anteriormente y si fuera un año que se cerraron muchas puertas, que se dieron de bajas todo lo que es fiestas o casamientos ¿Ustedes vinieron con una agenda prácticamente completa? Y gracias a Dios, sí, ya teníamos casi todo lo que era recepciones porque es lo que más se reserva con anticipación ya lo teníamos todo lleno y colaciones, así que veníamos re bien pero después esa fue como que la única, las colaciones como que tuvimos por ahí un poquito de pensar que íbamos a llegar a las colaciones aunque sea o que se iban a reprogramar pero bueno, no, tampoco, no, quedaba una colación reprogramada para este año y ya se suspendió Es bastante angustiante imagino, ¿no? Toda esta historia, lo charlábamos fuera de micrófono quienes estuvimos algún mes sin trabajar el impacto económico de los que somos monotributistas o trabajamos de manera independiente es muy asfixiante Sí, fue muy triste porque la verdad que cuando uno trabaja y es independiente y vive del día a día es complicado porque se te cierran las puertas nosotros, yo a la peluquería también lo tuve cerrado casi tres meses sin facturar, sin... entonces a nosotros económicamente nos afectó muchísimo fuimos uno de los últimos en abrir, creo creo que todo lo que es estética fue uno de los últimos en abrir Y ante eso, digo, se suspenden los maquillajes, se suspenden los salones de cosméticos, los salones de belleza integral ¿Cuál es el plan B que tenían? Bueno, yo gracias a Dios, además de maquilladora soy peluquera así que cuando pudimos nos habilitaron en peluquería, volvimos y retomé obviamente que eso se siguió, no tampoco al cien por cien porque realmente también pasa a ser algo secundario mucha gente se cuidaba, la gente grande no salía o no le daba prioridad y estábamos todos encerrados así que tampoco es algo... Se volvió a reanudar cuando empezaron a abrir los bares cuando empezó a haber un poco más de movimiento como que la gente dijo, uy, bueno, sí, tengo que salir a la calle porque la verdad que durante unos meses vivimos todos en pantufla en pijama, sí, en modo entrecasa entonces ahí se volvió también la peluquería a retomar pero lo que era el tema de maquillaje recién ahora se está moviendo un poco en algunos lugares ya con protocolos se puede trabajar y ya está habiendo casamientos, civiles, iglesias también hay y bueno, cumpleaños de 15 hubo en un par de lugares cercanos no acá, que también se volvieron a trabajar Bueno, esto da un poquito de esperanza, digo, son optimistas de que en este 2021 haya reaperturas parciales o el trabajo se incremente, porque estamos hablando esencialmente de que hay rubros que fueron heridos de muerte Sí, o sea, faltaría arreglar un par de cosas porque es todo un conjunto, o sea, nosotros vamos a trabajar cuando ellos, tanto el tema de salones, de catering todo el tema de sonido, puedan hacer un protocolo y se lo acepten, nosotros obviamente vamos a tener trabajo mientras tanto, no vamos a tener ¿Y hay una unión entre ustedes, entre todos los que trabajan en fiestas? digo, ¿se están reuniendo, están pidiendo a las autoridades? o entre ustedes, a ver qué protocolos elaboramos para volver a la nueva normalidad Sí, yo, en realidad yo no fui a las reuniones sé que si los chicos se están reuniendo bueno, yo por ahí trabajo con Nico y ellos me, él me contó que se han juntado todos para los que están en la organización como para ver si podían llegar a un arreglo y están viendo, porque obviamente hay que reanudarlos ya va a ser un año que estamos sin laburar más ellos todavía, yo te digo, yo, algunas personas nos pudimos reinventar y pudimos hacer otras cosas pero no todo el mundo pudo hacerlo La mayoría quemó ahorros, como se dice vulgarmente Totalmente Quemó ahorros Sí, totalmente El que no tenía ahorros fue viendo qué podía hacer esto también es angustiante porque estás haciendo algo que tal vez no es lo que te gusta Fueron meses complicados en el sentido que uno pensaba o sea, yo me había, hacía poquito que había alquilado había puesto el salón, todo entonces, vos te ves así y no sabía, era una incertidumbre total la gente no sabía qué iba a pasar cómo íbamos a poder solucionarlo si íbamos a trabajar, si no íbamos a trabajar igual aunque no parezca, ya pasó casi un año desde el primer día de que nos encerraron No hubo novias en estos 10 meses o muy poquitito no hubo cumpleaños de 15 estaba la persona que se acercaba y decía, bueno, me vienen a comer unos amigos hace 6 meses que no los veo me quiero ver perfecta, me quiero ver linda ¿venían al Centro Integral de Belleza o no? ¿o es muy utópico pensar eso? No, no, la gente es, o sea, más el tema de peluquería Sí, he tenido ahora eventos pero de un casamiento que hubo afuera de una chica que se vino así a maquillar y a peinar y que yo me sentí, ay, volví, volví cuánto como extrañaba toda esa adrenalina bueno, tuve mi primer novia hoy del 2021 así que, sí, de a poquito pero son cosas que antes eran cotidianas que todos los fines de semana teníamos maquillaje peinado y la última también imagino que cuando se termina el trabajo de ustedes hay otras derivaciones que también se paraliza la actividad comercial ustedes compran maquillaje, ustedes compran productos también dejaron de hacer correcto, y también hubo un aumento tremendo aparte también nosotros, sí, en los insumos aparte trabajamos con maquillajes que son importados que también, sí, gracias lo único bueno de esto fue que ahora están como las marcas nacionales están tratando de que es incorporar marcas nacionales pero la mayoría trabajábamos con productos importados que imposible ya de costos ahora por ende, si se acerca a alguien a maquillarse cuando le elabores el presupuesto ¿va a notar una modificación sustancial con lo dan? y sí, como todo lamentablemente es imposible sostenerlos sí, todo aumentó y también aumentaron además de los insumos lo veo también en la peluquería peluquería también por semana yo creo que ya es un problema de todos en todos los rubros no solamente nosotros ¿y la gente se acostumbra a esto? ¿se aumenta? y sí, sí quizás no viene con la misma frecuencia que venía antes a la peluquería quizás no viene todos los meses quizás no se va a venir a hacer cosas puntuales sino va a venir a lo que realmente necesita en el momento quizás no es un momento ¿se Triple? ¿se puede invertir?